Ante Brasil, Chile y Brasil, los mismos rivales que se repitieron para la gran final femenina que lamentablemente para Chile terminó con victoria brasileña. Tenemos a continuación un completo informe de nuestros enviados especiales llegados hace instantes desde Cochabamba a Bolivia. Día 10 de los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. Jornada para las definiciones en el tenis de mesa por equipos. Chile enfrentó a Venezuela 3-0 a favor de la Roja. Paso a la final y emoción de las integrantes del equipo femenino. Daniel Ortega aseguró su primera medalla o de sur. La verdad es que ahora todo es felicidad. O sea, mi primero de sur, mi primera medalla, mi primera final. Así que nada, ahora la final hay a lucharla. La verdad es que nos costó bastante avanzar. Así que nada, eso. La propia Ortega mención estrecho partido en eri de niño por tres sets a dos. Paulina Vega en tanto en singles y dobles junto a Judith Morales. Sellaron el enfrentamiento con las llaneras y el paso a la final ante Brasil. Mira, la verdad ha sido un proceso súper duro el jugar en altura. Yo creo que a todos los participantes de este campeonato le ha afectado. Hay que estar muy fuerte de cabeza. Y la verdad es que estoy contenta, muy feliz, porque el equipo logró lo que esperábamos. O sea, nosotros en lo de sur pasado llegamos a la final y no nos podíamos conformar con menos. El segundo partido tuvo a Gustavo Gómez que venció cómodamente a Marcelo Aguirre por tres a cero. Dejando toda la responsabilidad en el dobles. Juan la Madrid junto a Gustavo Gómez se enfrentaron a Axel Gavilán y nuevamente a Marcelo Aguirre. Venciendo por tres a cero y sellando el paso a la gran final por el oro. ¡Bravo! No, bueno, con más ganas que nunca. Mi primer partido fue 2-0 abajo y pude remontar manteniendo la calma. Muy contento también porque superamos la medalla de los de sur pasado, los que fueron en Santiago. Y más motivados que nunca para tratar de cambiarle el color a la medalla. Chile-Brasil, las grandes finales del tenis de mesa en Cochabamba. Las damas comenzaron con el revés que sufrió Daniela Ortega ante Bruna Yumi Takahashi. Estrecho encuentro que finalizó 3-2 para la Paulista. 1-0 en contra, Lingui era la rival de Paulina Vega y la nacional apabulló a la 89 del mundo por un marcador de 3-0 para ir en busca del dobles nuevamente junto a Judith Morales. Luego de un estrecho ranque, sacando los nervios y la ansiedad de encima, vencieron por 3-1 a la dupla de Lingui y Jessica Lee Yamada. El duelo más importante para la roja femenina del tenis de mesa era entre Bruna Yumi Takahashi y Judith Morales. La nacional cayó 3-1 ante la brasileña, promesa local que peleó hasta el final para llevarse el partido y dejar para la gran definición a Jessica Lee Yamada frente a Daniela Ortega, quien tenía la responsabilidad de lograr la medalla de oro número 27 para Chile. ¡Gracias! Fue complejo, se peleó hasta el final, pero no se pudo conseguir el objetivo. Daniela Ortega cayó 3-0 ante la tenis mesista brasileña y sigue esquiva esa presea dorada para Chile. Sí que esquiva la medalla número 27 para el Team Chile, ese tan ansiado número que es el mismo de Santiago 2014. No ha podido superarse durante esta jornada luego de esta definición femenina. Aún queda la definición por el oro masculino y por supuesto el equipo nacional buscará con todo lograr ese tan ansiado objetivo. Cerramos nuestro despacho desde el Coliseo Evo Morales de Cochabamba, Fernando Lobos, Oscar Hernández Díaz para Canal CDO Fábrica de Campeones en Cochabamba 2018. El informe de nuestros enviados especiales en Cochabamba.